Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, da like trágica, nos vamos ahora para San Cristóbal donde dos mujeres fueron encontradas sin vida, la noche de este martes, supuestamente envenenada en la playa de Gringo en Jaina, provincia de San Cristóbal, las damas no portaban ningún tipo de documentos, pero dicen algunas personas que son conocidas con los nombres de Wanda y Elaine, siendo supuestamente madre e hija, Según los datos ofrecidos por el medio informativo, informaciones con Lainey, ambas mujeres fueron encontradas con espuma en la boca, vestidas iguales y un papel blanco, pero no decía nada, no tenía letra ni ningún tipo de señal, los cuerpos sin vida fueron levantados y llevados al Inasif para determinar las causas reales del hecho, En el lugar se dieron, cita, una gran cantidad de curiosos, a espera de conocer más detalles en torno a este lamentable hecho, lo mantendremos informados. Gracias por ver el video.